Pionero, precursor y genio de la televisión, pero sobre todo el inventor de la televisión moderna y del estilo propio. Jesús Hermida, maestro y amigo, ha muerto a los 77 años tras sentar cátedra durante décadas. Del rey al último espectador, todos han reconocido su talla profesional, su calidad humana. A su manera, Hermida persiguió siempre el toque de distinción y la excelencia televisiva. En este homenaje de informe semanal, su personalidad sigue siendo tan seductora como única. Pero sobre todo, señores, con él, España acarició la luna. Me acuerdo solamente de... Ahora la sabe que digo, hay que ver las cosas que dicen. Que el Armstrong tocaba la luna como un niño trata de tocar la cara de su madre. Es una de las pocas cosas que recuerdo, porque la verdad es que fue una noche frenética. Se está viendo como estantea como un niño recién nacido levanta sus brazos para tocar a la madre. El momento que yo supongo que ha quedado en la mente de casi todo el mundo es el de la luna. Es lógico, bueno, eso es natural. No es el momento que más me ha quedado a mí. Como supongo que también la historia de Watergate, en la historia del segundo asesinato de un miembro de la familia Kennedy. La frase común aquí estos días, cuando los amigos corresponsales periodistas nos encontramos, por ejemplo, los pasillos de la ONU, es simplemente esta. ¿Te acuerdas de hace un año? La respuesta es también común. ¿Quién no se acuerda de lo que ocurrió en los Estados Unidos hace un año? 12 y cuarto hora de California. Kennedy dice que ha ganado las elecciones. Se pronuncia unas cuantas palabras, estrechas unas manos de sus seguidores, baja del podio y se dirige hacia la zona de cocina del Hotel Ambasador. Se produce un tumulto, sale el ruido, dispara ocho tiros, caen varias personas al suelo. Pica el suelo con los ojos hacia arriba, sangra por la cabeza. Yo no sé cómo empiezan esas cosas. Eso quiere decir que no tiene novio. Pues hombre, novio, novio, lo que se dice novio. Buenas noches. Aquí comienza el turno de su turno. ¿Qué le tiene que gustar Lola Flores? Lola. ¿Qué le tiene que gustar? Un momento. De la calle de estos chicos nada, de la calle de estos chicos nada, porque eso ya lo decían. Es divertido. Vamos a ponernos muy. Pues buenos días a todos. Nueve y seis minutos, ocho o seis minutos en Canarias, programa número 332. Y para contarles lo que ahora vamos a contarles, si yo digo Michelines, por favor señoras mías, no piensen que estoy dando paso a un bloque de publicidad. Digo simplemente, y ustedes saben de qué voy, Michelines. Crocemos los dedos, deseemos lo mejor y esperemos que a Gorbachev le salga bien. Por el bien, no solo de ellos, sino también de nosotros. Muchas gracias y buenas tardes. Yo nunca me planteé que había que tener un estilo. Yo comprendí pronto que evidentemente la comunicación de una cámara con Lola Flores a la persona y que eso era prodigioso, es decir, el poder hablar a una persona. El mando central de las fuerzas militares estadounidenses en Arabia Saudí confirmó esta noche que la guerra contra Irak ha comenzado. La vida, señor, nos proporciona a todos momentos buenos, momentos malos. ¿Alguno de esos momentos ha dejado alguna huella perenne, alguna huella especial en su memoria, señor? Si lo volvieran a hacer, no tendría otra profesión. Me parece la más hermosa que se puede tener. Ser como jugulares que vamos por ahí contando las cosas que pasan. Es un regalo, un regalo de los dioses. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!